Otro entender de tu amor hacia mí, por el Padre de Dios vas a vivir por mí. Sin respuestas tendré, gracias a Dios a ver, ya no puedo esperar, ese día será. Cuando vuelvas, Señor, de tu lugar, porque el sol llena el día, las estrellas que hablan. Y esto voy a brillar y al ver, cuantas veces te cuido. Cada cara estaré ante el Rey y el autor. A Jesús preguntaré, ¿cuándo irá? ¿Cuándo irá? ¿Cuándo irá? Desde el mundo de tu lugar, en mi amor te mostraré. Cuando vuelvas, Señor, de tu lugar, donde el sol llena el día, las estrellas que hablan. De su amor, un amigo aquí, que murió en el Señor. De su amor, de su amor, de su amor, que hermoso será. Cuando acabe el dolor, ese día será. Cuando vuelva, cuando vuelva el Señor, de tu lugar, cuando vuelva el Señor. De su lugar, con el sol llena el día, las estrellas que hablan. De su amor, de su amor, cuando vuelva el Señor. De su lugar, con el sol llena el día, las estrellas que hablan. De su lugar, con el sol llena el día, las estrellas que hablan. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!